Muy emocionada por esta jornada, por este momento que estamos disfrutando junto a nuestro querido gobernador de la provincia, Sergio Daniel Uribarri, que nos está acompañando en este acto de cierre. A él, de corazón y del nombre de todos los compañeros, muchísimas gracias. Sabemos que hemos contado en estos años de gobierno con su apoyo indiscutible. Hemos logrado un montón de cosas que hemos realizado, cada acción, cada proyecto, cada gestión, pensado en función de la gente, en sus necesidades. Y así hemos trabajado junto a Osvaldo estos ocho años de gobierno incansablemente, por y para la gente. Lo que vamos a hacer el 23 de octubre no es seguir por folclore y votar por un partido. Votamos la consolidación de un proyecto nacional, popular y democrático que le están devolviendo dignidad a los argentinos, de punta a punta. El triunfo del 23 de octubre se consolida hasta el último minuto. No hay que subestimar a nadie. Nuestro proyecto es uno solo. Y el 23 de octubre votamos boleta completa. Si Dios quiere volveré a Feliciano muchas veces como he venido en estos cuatro años como gobernador a inaugurar obras, a empezar obras, a bailar un chamamé, a cantar en una fiesta, a bailar con ustedes. ¡Sigamos con ganas, con garra, con fuerza, con tolerancia! ¡Sigamos todos unidos! ¡Dios los bendiga! ¡Vamos por la victoria! ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Día de la Madre!